Amén Radio Samba 680 La Reina del Oeste 55 años Fuerte aplauso para esa mesa que compone ahí, la mesa presidenta Y también para ustedes todos que son tan importantes porque sin ustedes no vamos nunca a llegar al poder Tenemos que ser agentes multiplicadores para poder lograr el objetivo, nuestra meta Que no es solamente llegar al poder Tenemos que transformar el poder tal como Nayib Bukele lo hizo en El Salvador Venimos a trabajar, bien, venimos a trabajar Vamos a dar nuestro todo, por el todo a trabajar de corazón Porque necesitamos un cambio en este país Ha llegado el tiempo del partido Esperanza Democrática No se confundan porque venimos a transformar la política en el año 2024 Que Dios me lo bendiga y que viva por siempre la República Dominicana Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar